¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy les voy a enseñar cómo hacerse de una buena bicicleta con poco dinero y con algo de tiempo, así que chequen el video que va a estar interesante porque voy a estrenar mi nuevo cuadro. Pues el día de hoy estoy aquí en el techo de mi casa y voy a montar mi nuevo cuadro, es un With the People, el cuadro es un Zodiac 2015 pero es un cuadro full chromoly, bastante ligero y con una geometría bastante chida banda, entonces en este video les voy a dar algunos consejos para comprar una bicicleta de buena calidad con poco dinero banda, entonces mientras armo mi nuevo cuadro les voy a ir dando algunos tips para que compren y se hagan de una bici pro en poco tiempo. Pues bueno banda, yo sé que ya había hecho algunos videos similares sobre cómo comprar una bici usada y bueno, esto es básicamente lo mismo, ¿no? A veces la mejor forma de hacerse de una bici profesional y sin que te cueste tanto dinero, pues puedes ir comprando las piezas siempre de medio uso, por ejemplo, este asiento es un asiento federal y normalmente cuesta entre 800 y 900 pesos, pero yo lo conseguí por la mitad de precio entonces fue una ganga bastante buena y bueno, esto lo hice buscando en el marketplace de Facebook o en alguna tienda en línea o en foros o en grupos de Facebook y eso y puedes encontrar buenas piezas a bajos precios y bueno banda, en esencia ha sido lo mismo con casi toda mi bicicleta después de venderla, bueno antes de vender la bici de Dirt, empecé a armar esta BMX y la verdad es que tenía muy poco presupuesto así que lo que hice fue comprar una bicicleta armada me costó muy barata y con esa bicicleta armada pues lo que hice fue, lo que hice fue irle cambiando piezas le fui mejorando, cambié la tijera luego cambié el cuadro y luego fui cambiando otras cosas ¿no? cambié el rin trasero cambié después el rin delantero le puse llantas nuevas y hoy en día la bici es tal cual ¿no? justo como está ahorita y pues ahorita le vamos a poner un cuadro nuevo entonces le va a dar un aspecto totalmente más profesional, más chido y obviamente es un cuadro que me costó es un cuadro por el que pagué la mitad del precio ¿no? prácticamente así ha sido banda comprar cosas de medio uso que en ocasiones realmente no están en tan mal estado por ejemplo, muchas personas creen que comprar piezas usadas es arriesgarse a que te den gato por liebre a que te vendan algo en muy mal estado pero precisamente por eso he hecho un montón de videos al respecto para que aprendan a comprar piezas sin que los estafen obviamente banda con toda la experiencia que tengo yo en el BMX sé qué piezas comprar y sé qué piezas no comprar bueno, puede ser complicado para algunos que están iniciando lo ideal es que aprendas poco a poco que te metas mucho a foros, que leas, que estudies al respecto para que de esta manera pues nadie te pueda estafar puedas tener una buena compra y bueno banda, el miedo que todos tenemos cuando compramos algo obviamente no sé si recuerdan esta masa es la Freemix está un poco sucia ahorita pero si recuerdan yo pagué la mitad del costo lo que cuesta o sea que esta masa puede estar arriba de 3 mil pesos mexicanos y yo pagué un poco más abajo de la mitad por ella y bien, lo único que necesitaba era una pequeña pieza que iba aquí adentro así que le fabriqué una y la masa está funcionando como nueva entonces lo mismo pasó con este par de pegs los compré de medio uso son unos pegs cool salieron bastante buenos son de Cromoly estaban casi nuevos cuando los compré igual esta Hoodward es de Cromoly de la marca G Sport de Odyssey y también pagué por ella la mitad de su costo en esencia casi toda mi bicicleta la he pagado la mitad del costo porque bueno yo sé comprar sé comprar piezas de BMX y sé cuando hay una buena oferta y sé cuando tengo que ir por esa oferta una ventaja que yo podría tener sobre otras personas además de mi conocimiento en el BMX obviamente es que muchas personas me conocen por este medio entonces eso me permite también obtener en ocasiones mejores precios y bueno también algunos patrocinios por ejemplo la marca de Mutante BMX me ha apoyado bastante últimamente ustedes lo han visto en mis videos entonces eso ha estado muy chido me ha ayudado a desarrollarme mucho más rápido en este tema del BMX y a tener una bici a tener una bici profesional en menos tiempo pero bueno dejando de lado esa pequeña ventaja cualquiera de ustedes puede lograrlo simplemente siguiendo estos pasos las ofertas siempre están en el aire banda solo hay que buscarlas en internet en foros como les digo marketplace y todos esos lugares hay gente que de repente dice bueno ya este está muy bonita mi bici y todo pero ya no voy a poder practicar porque pues no sé mi esposa va a tener un hijo o voy a entrar a la escuela o tengo otros gastos entonces justamente ahí es cuando entran ustedes con una buena oferta y pueden hacerse de una bicicleta profesional por muy poco dinero existe el mito banda de que muchas personas se programan para ser exitosas y muchas se programan para pues para no serlo ¿no? por no decir otra palabra y es aquí exactamente lo mismo si tú te programas para tener una bicicleta chida y tú dices bueno yo quiero una bici la quiero tal cual la quiero así tarde que temprano lo vas a lograr si tú te programas para para decir bueno es que no nunca voy a poder están muy caras bla 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 yo no sé cómo voy cómo voy a poder pagar una bici así y empiezas a tener envidia y odio a tus amigos porque ellos sí la pueden pagar pues déjame decirte que estás muy mal ahí te cuesta trabajo a ti armar la bicicleta créeme que a tus amigos también les está costando trabajo hacerlo entonces si tú te programas si tú te programas en esa frecuencia negativa de decir no es que porque ellos sí yo no bla 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 lo único que vas a hacer es crear ahí una aura de odio y de resentimiento entonces esto lo único que va a hacer es pues alejarte de tus sueños en este caso pues armar una bici así de chida al contrario cuando ves que uno de tus amigos va rifando y por fin se pudo armar la bici que él quería eso debe servirte a ti de inspiración y decir a huevos si ese güey pudo yo también puedo si este cabrón de Sergio puede armarse una bici chida con poco dinero yo también puedo hacer todo es programación por ejemplo yo hace rato publiqué en mis redes sociales si creen que les hiciera un video armando esta bicicleta y unos me comentaron que este cuadro ya era muy viejo que por qué no me compraba uno más nuevo me dicen por qué no te compras uno más nuevo este es 2015 pero les voy a decir la neta este cuadro es igual de bueno que un 2016 2017 2018 2020 porque la geometría de este cuadro es muy buena y aparte este cuadro es full cromoli cuando busquen un cuadro de calidad busquen que sea full cromoli 4130 no importa de qué año sea siempre y cuando el cuadro no tenga golpes no tenga fisuras y sea de cromoli va a ser una buena compra así que no importa el año también voy a aprovechar para ofrecerles este cuadro si alguno de ustedes lo quiere adquirir es un VG Bikes muchos me estuvieron preguntando qué cuadro era yo creo que lo voy a tener a la venta banda es el modelo el feo también es de cromoli pero es de una gama un poco más baja que el que voy a poner pero es muy resistente también si alguno de ustedes lo quiere solo tiene que escribirme a mi Instagram o Facebook pueden buscar por palabras clave yo también por aquí tengo algunos productos a la venta y también tenemos la BMX de principiantes por si la quieren comprar aquí conmigo y es una bicicleta bastante buena ideal para comenzar y como les digo poco a poco irle cambiando piezas metiéndole cosas más chidas hasta que te quede una bici profesional la pregunta que todos me hacen es si compran una bici barata de principiantes y le van cambiando piezas y bueno yo les he dicho que sí es una buena opción siempre lo va a hacer porque qué pasa cuando quieres hacer tu bici pues toda de línea lo que va a pasar es que es posible que tardes mucho más tiempo tengas tu bici ahí desarmada y con el tiempo te desmotives y simplemente pues empiezas a vender todo porque pues te has desmotivado te has cansado de tener la bici ahí tanto tiempo entonces pues qué haces la vendes entonces si tú armas una bici de principiantes con poco dinero pues lo que vas a lograr es que vas a tener una bici para darle rápidamente vas a poder darle un rato con ella te la vas a pasar chido después puedes vender esas piezas y de ahí le vas metiendo piezas más chidas que un mejor cuadro le metes una mejor masa un mejor casete unas mejores llantas y en un año año y medio es posible que ya tengas una bici profesional de hecho el poder de la mente es muy importante en este caso pues la bici que yo quería se me está haciendo realidad y bueno les voy a decir porque yo ya había pensado que un cuadro cromado se me vería bastante chido desde hace mucho quería un cuadro cromado sobre todo de la marca We The People que es una de las marcas más chidas que hay para BMX los cuadros son muy resistentes entonces yo pensaba en comprarme una We The People pero son muy caras este tipo de cuadros nuevos y del año pueden costar hasta 8 mil pesos mexicanos entonces eso lo hace casi inalcanzable para cualquier ser humano que no sea rico o que no haya ahorrado lo suficiente lo más importante para hacer una buena finanza siempre va a ser tener palabra banda es decir que si ustedes hacen la finanza con alguien esa persona con quien ustedes la hayan hecho ustedes deben tener palabra si ustedes dan un precio si ustedes hacen un intercambio si ustedes en el momento tienen que revisar bien todo si me entienden si les gustó las piezas y en el momento hicieron rápido la finanza perfecto ustedes tienen que tener palabra tienen que respetar eso bien quiero aprovechar para mostrarles esta tijera que compré es una Fedral está bastante chida y bueno con la misma fórmula de toda la bici esta tijera la compré a mitad de precio lo cual resultó bastante bueno porque me ahorré mucho dinero en ello así que ya saben banda revientan el botón de likes de la bici Listo banda Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse No olviden comentar Si quieren mas videos como este Nos vemos pronto Soy Sergio de estos Boom Riders Suscribanse Toquen la campana Y ahora si Adios Boom